Justo cuando ha comenzado el último mes del primer trimestre del año, el mes de marzo, el Banco Central ha dado a conocer cómo ha comenzado el comportamiento económico del movimiento de ingresos de divisas a la República Dominicana. En ese tenor, ha dicho que durante el primer mes del año, enero, el flujo alcanzó la suma de 874 millones de dólares. Interesante que comience con tanta fuerza el ingreso de la divisa, que siempre ha sido un soporte importante para nuestra economía. ¿Qué le parece? No, evidentemente, eso se empieza así en enero. Eso quiere decir que posiblemente, bueno, una comparación con respecto a enero de 2000. Si uno ve, 2022 fueron 759.3 millones de dólares. En 2023, 802. Eso quiere decir que fueron alrededor de 40 millones, 41 millones de dólares más. Y ahora... Con relación a enero del 23. Con enero del 23. Ahora, con relación a enero del 23, ahora en este enero 24 fueron 874.1. Eso quiere decir 72.1 millones de dólares más. Sí, considerable. Lo que es considerable. Y además garantiza que si se mantiene ese flujo, ese ritmo, sigamos sobre los 10.000 millones. Bueno, todo indica que... De acuerdo, déjame ver si tengo el total. Bueno, en el 22 fueron 9.856.5 millones de dólares. En el 23 fueron 10.157.2 millones de dólares. Y como empezamos con mayor ritmo, uno puede pensar... Sí, que vamos a estar sobre los 10.000 millones de dólares. Que a menos de algo extraordinario va a superar los 10.000 millones de dólares. Es una economía fuerte la nuestra. Por eso... Eso ayuda mucho. Los países de la región, en su mayoría, viven celosos con la economía dominicana. Que se mantiene no solamente con ese gran flujo de divisas, de remesas, sino el ingreso de moneda dura por vía la zona franca, el turismo. Por eso es tan fuerte el mundo. Aunque usted no lo quiera admitir. Yo, si usted quiere, le leo dos o tres párrafos al artículo de Leonel Fernández para que usted vea lo que dice. Eso era lo que usted estaba buscando. Bueno, voy a leerlo. Los muchachos, yo les mandé el link que los pongan. Y usted me dirá si nosotros estamos tan duros como usted cree que estamos. No, el Banco Central es el que dice que sí. Bueno, el Banco Central dice, hace su informe y usted hace la interpretación que a usted le gusta. Vamos a ver, voy a leer uno en cuanto al tiempo. Pero mire, lo del Banco Central no es de interpretación, es de cifras reales. Las cifras reales dicen que la economía en los últimos seis años creció 3.2. Lo voy a leer ahora. Durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Sabinader sostuvo que durante su gestión la economía había crecido en términos reales a un promedio anual del 6.43% del 21 del 23. Pero resulta que su gestión de gobierno empezó en agosto del 2020. Por consiguiente, si se incluye ese año, el promedio de crecimiento de la economía del país del 2020 al 2023 fue de tan solo 3.2%. Es decir, la mitad de lo anunciado por el jefe del Estado. Al ser así, esta resulta la gestión de más bajo crecimiento de las últimas décadas, solo comparable con el del 2000-2003, que fue de 2.6 en tiempos de crisis financiera nacional. A mí nada de él también... Recuérdese, Mundo, porque usted está comparando una cosa con otra que no es. No, yo no, el de Fernando. Pero espérese. Es que aquel, el del Banco Central, un informe económico de la autoridad que maneja la economía del país. Y ese es un artículo eminentemente político electoral. ¿Y qué es lo que dice el Banco Central? Que la economía en el 2012, en el 2020, creció... No, no, es el 24. El informe del Banco Central de enero del 24. No, no, pero enero, pero que enero es... Pero tampoco es que una cosa es otro mundo, don Freddy. Es lo mismo, mire. 4.6, pero comparado con un 0.1 que creció, menos de un 1% creció en enero del año pasado. Es que todavía estamos convalescientes económicamente. Es verdad, como es verdad... Escuche, mire. Como es verdad que en el 2000, en el 2021, crecimos un 12.3%, pero con rebote estadístico. El crecimiento real, el crecimiento real de la economía en el 2021 fue 4.7, no 12.3. Entonces, ahí hay un manejo, una manipulación de los datos para presentar bonanzas, pero que en realidad no existen. Lo mismo que ahora enero del 2024, 4.6, sí, pero porque decimos menos 0.05 en enero del año pasado. Menos de 1%. Cuando usted hace la comparación... Ahora, si usted lo compara... ¿Por qué usted no admite que un informe económico de la autoridad que maneja la economía es más confiable que un artículo de un político en campaña? No, don Freddy, porque los números son para analizarlos prudentemente. Porque entonces usted dirá... Yo le diría... Yo le hago lo siguiente. Si la economía creció maravillosamente y el gobierno lo hizo todo bien, tan bien que la puso a crecer, 12.3%, yo le pregunto, ¿y qué hizo tan mal que de 12.3% al año siguiente bajó a 4.7? Bueno, pero de todas maneras, la economía del país arrancó con mucha dinámica de progreso. Mire, de que va a seguir progresando el ingreso de dinero. Mire este dato para que usted entienda. Abinadel también, me ponen por favor el artículo. Abinadel también expresó que el pasado año, aún siendo difícil para la economía mundial, cerramos con un crecimiento de 2.4%, siendo en este momento una de las economías más dinámicas de la región. Pero es verdad, ahí tiene toda la razón. Mire lo que hizo aquí. Eso es falso. ¿Y por qué dice que eso es falso? Mire. Con un escaso crecimiento de 2.4% durante el 2023, la República Dominicana descendió por debajo de todos los países de Centroamérica, hasta ocupar la décima posición en escala regional del crecimiento económico. Estuvimos por debajo de Panamá, Costa Rica, Panamá 6.1%, Costa Rica 4.9%, Paraguay 4.5%, México 3.6%, Guatemala 3.6%, Nicaragua 3.3%, Holanda 3.3% y hasta por debajo de Venezuela 3% y Brasil 3.4%. Y qué pasa, y él lo dice ahí, pero yo le explico con mis palabras, que si usted revisa del 19 para atrás, se va a dar cuenta que la economía de mayor crecimiento era República Dominicana, independientemente de que hubiese crisis, de lo que sea. La crisis financiera internacional, el país de América Latina, que más que yo fue, República Dominicana. Y del 2000 al 2019, busque las estadísticas y se va a dar cuenta que todos los años, República Dominicana y Panamá discutían el primer lugar en crecimiento del área, que generalmente esa pelea la ganaba República Dominicana. En esos 19 años, por lo menos 12 veces fue República Dominicana el país de mayor crecimiento y lo otro le correspondía a Panamá. Pero entonces cuando le correspondía a Panamá, atratábamos nosotros. Ahora, todos nos pasaron, entonces hay una política, no es que la economía no es dinámica y no es resiliente, es que las políticas públicas aplicadas por el presidente Luis Abinader han sido malas. Y hemos dicho muchas veces que eso más que todo se explica en la baja inversión pública. Este año, que recién pasó, estaba estipulado en el presupuesto 155 mil millones de pesos en gastos de capital. ¿Y mil y 82 mil? Usted sí le da trabajo reconocer que la economía del país es fuerte, es pujante. Se está debilitando. Bueno, el mundo vive un momento difícil económicamente, las economías casi todas no marcan bien, sin embargo la nuestra marca bien. Don Freddy, pero es que lo que pasa, es que usted quiere que yo acepte algo diferente a lo que me dicen los números. Es que los números, yo se lo acabo de explicar ahí. Lo que usted tiene que diferenciar es que una cosa es un informe oficial de la autoridad y otra cosa es un artículo de un político en campaña. ¿Qué dice el informe oficial? El informe oficial dice la economía dominicana recibió 854 millones de dólares durante el primer mes. De remesa, muy bien. Bueno, pues dejémoslo ahí, que no nos vamos a poner de acuerdo. Dejémoslo ahí. También lo dejamos ahí, entonces. Mire, quiero hacerme eco de un tema que he visto por fin, que los medios de comunicación tradicionales, algunos sectores de los poderes fácticos de nuestra sociedad han comenzado a tratar y expresan su preocupación. Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero al caso de la motocicleta, de los motoristas, del desorden y anarquía que esa persona que andan en motocicletas sostienen en las calles y carreteras del país entero, porque no es de aquí de Santo Domingo y el gran Santo Domingo. El mismo desorden los motoristas que tienen aquí lo tienen en Santiago, en Puerto Plata, en Samaná, en San Francisco, en Barahones, en San Juan y en todas partes. Es un desorden que ha ido progresando frente a la indiferencia de las autoridades que poco caso le hace. Usted se para en un semáforo cuando viene la luz roja y los motoristas siguen como Pedro por su casa y doblan a la derecha, a la izquierda, se meten en vía contraria y ahí está el policía y nunca yo he visto que tienen un motorista detenido. No, con esa gente no se mete nadie y justamente por eso ese estado anárquico ha ido creciendo. Esa gente le lleva un espejo a otro, le raya el vehículo, lo choca y nada pasa. Al contrario, cuando ellos chocan un carro, ellos culpan al carro y tienen que indemnizarlo y si no vienen como una trulla y chantajean al que sea. Porque las calles son de ellos. Señor, hay que detenerse a ver la anarquía y sobre eso es que yo he visto que los periódicos han comenzado a tratar el tema con seriedad, exigiendo a las autoridades que ya es tiempo de que eso se detenga, que no puede seguir creciendo ese estado anárquico. He visto reportajes, he visto editoriales, he visto artículos pidiendo eso mismo y qué bueno que sea así porque nadie quiere correr con eso. Al presidente Abinader a esta altura del juego no se le puede pedir que resuelva eso porque los políticos en campaña, eso les reta votos y eso tiene un costo político. Sin embargo, yo pienso que hay forma y manera de hacerlo sin que el gobierno de Turco salga perjudicado. ¿Cuál es esa fórmula que yo entiendo pudiera ser el mecanismo ideal para controlar la motocicleta? O un instrumento que tiene la constitución del 2010 y que nunca se ha utilizado, el referéndum, poner el pueblo a votar para que sea, la medida que se tomen, sea ordenada por el pueblo y no por el presidente, si es que el presidente no quiere correr ese riesgo. No, 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 pero es que un presidente tiene que, es que lo puso bien para gobernar, don Freddy, no para que lo coja suave. Yo no quiero asumir la responsabilidad porque no me quiero calentar políticamente que decida el pueblo. No es así, no. Yo voté, por ejemplo, yo voté ahora, es para que haya un alcalde que resuelva los problemas de Santo Domingo Este, no para que ahora me esté preguntando a mí, ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué pasó hoy? Porque se supone que él me presentó a mí un proyecto de nación. Sí, pero lo que yo digo es que los políticos, que no es este presidente, no es todos los presidentes que han pasado, le tienen miedo al tema de los motocicletas. No, pero él y todos. Eso quita votos. Sí, sí, no, pero él y todos han sido irresponsables. No, pero el referéndum es el mejor instrumento, convocar al pueblo que diga si quiere que eso siga así o si quiere que eso cambie. No, Freddy, pero es que hay que tener un proyecto, un proyecto, el gobierno tiene que tener un proyecto de solución al sistema vial. No es ética que ahora agarre. ¿Cuánta gente no va a opinar que no sabe de eso, que no tiene la menor idea de cómo se soluciona eso? Para ese tipo de temas tiene que tener el Estado un proyecto. ¿Cómo se va a resolver el tema? Ahora no quiere aumentar la tarifa o no quiere hacer tal cosa porque tiene miedo. No, por ejemplo, el tema eléctrico, no, es que son técnicos que tiene que tener el gobierno que le digan, presidente, mire, este es nuestro proyecto para resolver el problema eléctrico. ¿No le gusta a usted el referéndum? No, no, para ese tipo de cosas no. Para eso hay que tener un proyecto del gobierno, que lo presente y que lo ejecute. Que además él presentó un proyecto. Le pido permiso para los comerciales. Bueno. ¿Lo tengo? Claro. Claro.